chiapas tiene muchas costumbres y tradiciones de las cuales algunas o las más importantes se celebran en los primeros meses del año en este vídeo te voy a compartir la caminata que realizamos como tradición familiar para llegar al pueblo de socoltenango hola chitos y chitas soy arturo de viajando con arturo puntocom tu guía de viaje en chiapas en la aventura de hoy te voy a mostrar un senderismo que me gusta mucho practicar voy a compartir contigo esta experiencia que me gusta vivir aquí en chiapas este senderismo es de comitán de dominguez hacia el pueblo de socoltenango bienvenidos bienvenidas a esta nueva aventura ahora esta aventura la comenzamos en comitán de dominguez pueblo mágico comitán de dominguez pueblo mágico se encuentra sobre la región conocida como el altiplano central de chiapas a más de 1600 metros sobre el nivel del mar en tierra fría nos vamos hacia el bulevar de comitán de dominguez pueblo mágico para tomar la combi o colectivo de la ruta que lleva de comitán de dominguez hacia villalas rosas entre 30 y 40 minutos después de haber tomado el colectivo solicitamos la bajada en el paraje el campanito aquí comenzamos la caminata o peregrinación al principio el camino tiene unos 500 metros pavimentados después es un camino de terracería muy amplio con paisajes de sembraríos de maíz y ganado así comienza esta caminata o peregrinación chitas chitos vean generalmente venimos con mi familia a hacer este camino una semana antes de el 2 de febrero que es el día de candelaria porque es como una promesa que se hace hacia para ir a visitar a la imagen de la virgen pero fuera de eso en lo personal disfruto mucho de hacer este camino disfruto mucho de venir a caminar aquí porque es como que me llena me llena de energía me no sé cómo explicarlo ni cómo decirlo pero me gusta me gusta mucho venir y realizarlo ahorita por ejemplo más allá del asunto religioso o que tenga que ver con visitar la imagen o no es un asunto más espiritual para mí y quiero compartirlo con ustedes después de una hora aproximadamente llegamos a la primera colonia de las dos que pasaremos en el camino al pasar esta colonia el camino se convierte en un sendero agrestre pero bien definido vean chitas chitos aquí va el sendero y en este paisaje aquí estamos todavía sobre la región del altiplano central de chiapas esta que se ve aquí esta primera parte es el primer escalón hacia la región de la depresión central y todo lo de allá al fondo es la región de la depresión central de chiapas y no sé si se alcancé a ver pero estos puntos de por acá ya es donde comienza la sierra madre de chiapas chitas chitos vean aprovechando que vamos aquí en el sendero fíjense que quiero compartir con ustedes que esto de senderear me gusta mucho me gusta mucho hacerlo es una de mis aficiones y pasiones que tengo afortunadamente aquí en chiapas todavía contamos con muchos caminos en los que se puede realizar esto y como te venía yo comentando ese rato más allá por ejemplo este sendero más allá del sentido religioso porque vamos a hacia socoltenango a visitar la imagen de la virgen de candelaria para mí es un sentido más espiritual porque es como reconexión no sé cómo explicarte lo y uno de mis sueños que quiero compartir aquí con ustedes uno de mis sueños que tengo y que espero pronto poderlo realizar es hacer el camino de santiago de compostela por lo menos el de unos 300 kilómetros si no es que puedo un poquito más creo que son sino mal recuerdo que son como 500 el total 500 o 600 o 700 por ahí va si lo puedo hacer todo estaría genial la verdad me encantaría poder hacer todo el camino de santiago me llevaría unos meses pero me encantaría y vean nada más la vista que tengo aquí enfrente vean esta vista chitachitos la depresión central de chiapas aquí estamos sobre el altiplano central de chiapas la depresión central y por allá ese brillo citó que se ve ahí al fondo es el embalse de la presa la angostura la presa más grande de todo méxico por acá se va el sendero ya pasamos la primer colonia ahorita vamos hacia la segunda y de ahí ya vamos a llegar hacia zocoltenango aproximadamente de donde nos dejó el transporte público serán unos 18 o 20 kilómetros que se caminan más o menos una vez que llegamos a este punto el camino comenzará a ser bajada pues estamos bajando hacia la región de la depresión central de chiapas en este tramo nos internamos a lo que aún queda de un bosque el camino sigue siendo un sendero agrestre pero definido 40 minutos después aproximadamente llegamos a otro camino de terracería más compuesto chitas chitos vean algo que me gusta mucho cuando salgo a senderear así es comer literalmente en el campo en el monte y en donde de hambre por ejemplo para este para realizar este senderismo traje unos paces 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 p y también lleva ralladura de coco, es muy sabroso. Unos 30 minutos más y llegamos al borde del altiplano central de Chiapas. La vista es majestuosa hacia la región de la depresión central de Chiapas. Después de cuatro horas ya que llevamos caminando este sendero, ya llegamos al último borde de la región del altiplano central y vemos desde aquí la región de la depresión central de Chiapas y alcanzamos a ver también, por supuesto, el pueblo de Socoltenango. Vean, chitas, chitos, aquí todavía estoy parado sobre el altiplano central. Aquí baja abruptamente y empieza la depresión central de Chiapas. Todo eso verde que se ve ahí al fondo es caña, caña de azúcar, que están quemando la temporada de zafra, es ahumazones por la zafra. Y el que está ahí es el pueblo de Socoltenango, nuestro destino final. Bueno, nuestro destino en esta aventura. La bajada es inclinada, el sendero está bien definido. A lo lejos, sobre un pequeño valle, se alcanza a ver el pueblo de Socoltenango, nuestra meta. Nos anima mucho que conforme vamos bajando, el pueblo de Socoltenango se aprecia cada vez más y más cerca. De pronto el camino se ensancha y continúa así hasta llegar al pueblo. Casi 40 minutos de pura bajada. Hasta la última curva, en la cual se encuentran las primeras casas del pueblo. Y así llegamos. Chita chitos, después de cuatro horas y media de hacer senderismo, llegamos a el pueblo de Socoltenango. Bienvenidos, bienvenidas. Socoltenango se fundó alrededor de 1550 y 1557. Su nombre proviene del náhuatl Socoltenango, que significa cántaro, amurallado o fortificado. Otra versión dice que proviene de los vocablos Socoltenango, que se traduce como lugar de frutos fortificados. Socoltenango fue un pueblo de nativos celtales, que pertenecía al priorato de Santo Domingo, Copanahuasca. En 1617, tras la desaparición y abandono de Santo Domingo, Copanahuasca, por las pestes y enfermedades traídas por españoles a la región, mismas que mataron al 80% de la población de esta ciudad, Socoltenango fue elegido como la nueva sede religiosa de la Orden Dominica, que estaba en Copanahuasca. Entre 1629 y 1645, se realizó el traslado tanto de los que habían sobrevivido a la peste de Copanahuasca, como de las imágenes y todo lo que estaba dentro del templo. Dentro de ello, la imagen de la Virgen de Rosario, pero a Socoltenango llegó con la advocación de la Virgen de Candelaria. La imagen de la Virgen de Candelaria es una imagen tallada en madera policromada de finales del siglo XVI. Mide un metro noventa centímetros. Es de las más antiguas y más altas de todo Chiapas. A la llegada de la imagen de la Virgen de Candelaria a Socoltenango, ésta sustituyó a la Santa Cruz, que era la patrona original del pueblo. Y así fue como Socoltenango heredó la imagen mariana, que ya era muy famosa por obrar múltiples milagros en toda la gobernatura o provincia de Chiapas, así como también era conocida en la provincia de Yucatán y en la Capitanía de Guatemala. Existen dos leyendas que rodean a la imagen de la Virgen de Candelaria. Una dice que la imagen después de su traslado a Socoltenango desde Copanahuasca, ésta se regresaba a las ruinas de Copanahuasca, su antigua casa, por lo que los frailes cambiaron la puerta del templo en Socoltenango para que ahora viera hacia Copanahuasca y la Virgen pudiera ver su antigua casa desde el altar mayor. La segunda leyenda señala que la Virgen se bañaba con su niño en el manantial que está a las afueras del pueblo de Socoltenango, que también es llamado la Poza de la Virgen. Aquí hay una capilla con tres cruces donde los creyentes dejamos ofrendas y realizamos rituales ya sea de agradecimiento o solicitud. Enfrente enmallado se encuentra el manantial o Poza de la Virgen, que señala el lugar donde la Virgen y el niño se bañaban. También aquí se dejan ofrendas. Se cree que ésta agua tiene propiedades curativas y terapéuticas. Los peregrinos y creyentes guardamos de ésta agua y la trasladamos a nuestros lugares de origen. Recordá, sea un viajero responsable, no dejes tus desechos o basura. También hay albercas, palapas, con asaderos o asadores, como les digas vos, para pasar un rato agradable y en familia. Del centro de Socoltenango a la Poza de la Virgen, el mototaxi te cobra 15 pesos. Chitas, chitos, así llegamos al final de la aventura. Gracias por acompañarme en este camino, gracias por estar ahí, por ver el video. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, suscríbete al canal aquí en este botón y de este otro lado. Te voy a dejar un video que pueda interesarte. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós. Chau. 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 Chau.